Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Vamos a seguir con el curso de la medicina china que estábamos dando y en el vídeo de hoy vamos a ver una primera parte, que dará una segunda para no hacerlo tan extensa con los puntos. Vamos a hablar de los puntos MO, también se escribe MU o puntos ALARMA. Estos puntos que tengo aquí van a estar ubicados en la parte frontal del cuerpo, en la parte frontal, menos uno que pertenece a Ardiñón que va a estar un poquito más atrás. ¿Para qué nos sirven estos puntos MU, MO o puntos ALARMA? Bien, como ya lo dice la palabra ALARMA, estos puntos a veces nos van a servir tanto de diagnóstico como de tratamiento en una disfunción a nivel orgánica o bien energética, que es lo primero que empieza a manifestarse. Luego ya con el tiempo ya generaría esa energía, se estancaría y ya pasaría a nivel físico. Bien, se van a mostrar cuando los tocamos, cuando los apretamos, no hace falta realmente apretar mucho, simplemente poner el dedo y apretar un poquito para que duela. Bien, como digo, se van a mostrar dolorosos a la palpación, al apretar un poquito, en el caso de que tengamos algo agudo o más bien crónico a nivel energético o a nivel orgánico. A veces no hace falta apretar ese punto, sino que yo ya la persona, la persona ya dice, pues mira, me duele aquí o me duele aquí. Y es ese punto MO que ya se está haciendo doloroso sin realmente llegar a tocarlo. También os estaría hablando, ¿de acuerdo? De aquí hay algo ahí. Masajeando ese punto podemos regular esa función energética. Bien, he puesto aquí tanto los órganos como las entrañas. Ordenados, es decir, tenemos a pulmón, maestro de corazón y corazón, que están en la mano o en el brazo, que sería xou, en chino. Luego tenemos, que sería yin. Luego tenemos bazo, páncreas, hígado y riñón, que estarían en la pierna o en el pie, que se le llama zhu. Todo eso serían los yin, los seis yin. Luego tenemos a los yang, que serían intestino grueso, triple recalentador e intestino delgado, en la mano, xou. Y los otros tres yang, estómago, vesícula biliar. Aquí me he equivocado, porque hígado no es yang. Sería vejiga. Y vejiga como en el pie o en la pierna, zhu. Que serían, tenemos los seis yin y tenemos los seis yang. En este vídeo vamos a ver los primeros, los primeros seis, los tres yin del brazo y los tres yin de la pierna, para no ver tantos puntos. Y en el siguiente vídeo, la parte dos, veremos el resto. Muy bien, como ya hemos dicho, podemos tocar todos los puntos para ver cómo está la persona energéticamente. Y la persona también nos puede orientar, diciendo, me duele aquí o me duele allá. Nosotros, si ya sabemos los puntos, podemos decir, ah, pues mira, le duele el punto mo de pulmón, le duele el punto mo de estómago. Vamos a regularlo. Bien. Empezamos para regular el pulmón. Para regular el pulmón. Tenemos el uno de pulmón. Para pulmón, el uno de pulmón. Si buscáis esta fosa, esta fosa de aquí, debajo, este hueso de aquí, es el hueso de la clavícula, en la unión con el hombro, aquí hay una fosa, ¿verdad? Bien. Un con más hacia abajo, tenemos el uno de pulmón, como estáis viendo en la fotografía. Bien. Puede doler sin tocarlo, puede mostrarse dolorosa la palpación, eso ya nos está indicando un desequilibrio. Bien. Masajeamos ese punto, ¿eh? Para regular esa función, esa unidad energética. Pulmón. Bueno, nos vamos al maestro de corazón. Maestro de corazón. Algunos lo relacionan con el pericardio, esa envoltura que rodea y protege al corazón. El maestro de corazón es quien nos ayuda a relacionarnos, en definitiva, con todo, ¿eh? Con todo, el medio ambiente, el exterior, todo. Es el que va a filtrar la información de todo lo que nos llegue, para que no nos llegue de forma bruta. Digamos que lo va a filtrar. Va a pasar la información de una forma más sutil, ¿eh? La información que viene, para mandársela luego al corazón, que sería el emperador, para la tradición. Bien. Pues tenemos el 17 de Renmae, para regular ese maestro de corazón. 17 de Renmae, que veréis, ¿eh? Veréis que este punto generalmente sí que duele, ¿eh? Sí que duele. Porque, bueno, el maestro de corazón es el que recibe toda la información de todo lo que nos acontece. Y, bueno, suele estar, en los días de hoy, suele estar saturado. Esta, porque sabéis que Renmae pasa por la línea media del cuerpo, está localizado ahí, en donde se cruza con la línea de los pezones. Justo ahí está Renmae. ¿Eh? No queda, si queréis, vais apretando por esa zona, pero ese punto seguro que duele. Entonces, masajito. ¿De acuerdo? Para regular. Masajito en Chon, San Chon. Vamos con el corazón, ¿eh? Para tratar el corazón, tenemos el catorce de Renmae. Yuchue, creo que se llama Yuchue. Catorce de Renmae. Bien, seguimos en el mismo canal. Veréis que hay muchos puntos que están en este canal de Renmae. Catorce de Renmae. Si os tocáis, por aquí, vais a notar, ¿eh? Esto es el hueso del esternón. Vais a notar la punta, ¿eh? Llamada el apéndice de Renmae. Llamada el apéndice de Renmae. Llamada el apéndice de Renmae. Bien. A la distancia de un pulgar, es decir, un Kun, por debajo, por debajo, ahí estaría el catorce de Renmae. ¿Vale? Hemos visto de los yin, los de la mano. Show. Ahora vamos a ver los tres yin del pie o zu. Y vamos con el bazo páncreas. Bazo páncreas, que su punto Mo, Mu o alarma, es el trece de hígado. Trece de hígado, Chonmen. Trece de hígado, que está localizado, está localizado en la undécima costilla, ¿eh? O en la primera costilla flotante. Os vais tocando aquí. Aquí buscáis la punta, ¿eh? La punta de la primera u undécima costilla. Y ahí, sin apretar mucho, ¿eh? Sin apretar mucho. Ahí tenéis a un lado y al otro. Vais valorando, ¿eh? Por ejemplo, a mí, a mí me duele, me duele un poquito. El bazo páncreas, que está relacionado, bueno, pues con la obsesión, ¿verdad? ¿Quién no tiene obsesión? Hoy en día, los chinos piensan que si, o dicen, que si tienes un pensamiento más de tres veces, ya es obsesión, ¿no? Por lo tanto, bazo páncreas, yo creo que generalmente también suele estar un poquito también alterado, ¿no? Demasiado azúcar que va a desequilibrar el bazo páncreas, ¿eh? Bien, 13 de hígado, ya lo tenemos ahí. Vamos con el siguiente. El hígado. 14 de hígado. Yo creo que este, también, quien no se altera, quien no se enfada hoy en día, todo eso pertenece al hígado. La alimentación también. Bien, 14 de hígado. ¿Os acordáis de la punta del apéndice y sifoides? Muy bien. Bajamos también un pulgar. Vamos a trazar una línea, ¿eh? Perpendicular. Perpendicular hasta la altura del pezón. Es decir, de ahí se va a unir con una que baja perpendicular por el pezón. Y ahí, en ese espacio intercostal, ahí está el 14 de hígado. Chimán, puerta del tiempo se llama. ¿De acuerdo? Para equilibrar esa función del hígado. Y vamos a ver uno más, ¿eh? Ya sabéis que son 12, pero vamos a ver el último de los yin, el último de los yin, que es riñón. Riñón, donde se almacena la esencia, el que está en relación con el oído, con los huesos, con la zona lumbar, con la voluntad. Bien. El 25 de vesícula biliar. Este es el único punto que no está en la parte de delante, sino que está un poquito más atrás. Está localizado también en la punta de la duodécima costilla. Es decir, de la última costilla o de la segunda costilla flotante. Que está un poquito más atrás. ¿De acuerdo? Os vais tocando y ahí donde notéis la punta de la última costilla. Ese es el 25 de vesícula biliar. ¿De acuerdo? Os vais tocando los puntos, vais valorando. ¿Dónde duela? Masaje, masaje, masaje. Y veréis que, bueno, si sois constantes como todo, pues esa energética la vais a ir regulando. Bien. Hasta aquí, como digo, para que no se haga muy largo el vídeo. Y en la segunda parte veremos los siguientes puntos. Nos quedan seis que van a ser los que pertenecen a los yang. Bien. Pues gracias y os espero en la segunda parte. Hasta luego. Gracias.